PIMERA CAÍDA. VÁMONOS CON ESTA EMOCIONANTE CAÍDA EN UN MANO A MANO, GOLDEN BOY EN CONTRA DEL SÍMBOLO. LOS HERMANOS VALDEZ SE PELEAN Y BUENO, HAY QUE RECORDAR QUE ESTOS DOS TAMBIÉN SE DIERON CON TODO. CUANDO SU PADRE SE ENTROMETIÓ ENTRE ELLOS DOS Y LE DICÓ DE TODO AL SÍMBOLO, DICIENDOLE PÁCTICAMENTE LE DIJERON QUE ERA, COMO PODERÍAMOS A DECIR, QUE LO TOMARON DE LA CALLE, VAYA, ESO ES LA PALABRA, PARA NO VERME TAN OFENSIVO EN ESTA OCASIÓN. PERO BUENO, VAMOS A VER QUE MARCA ESTE DUELO, QUE SERÁ A DOS DE TRES CAÍDA SIN LÍMITES DE TIEMPO. POR LO PRONTO, AHÍ ESTÁ EL SÍMBOLO TOMANDO AL GOLDEN BOY, SIN EMBARGO ESTE DESACE EL CASTIGO DE UNA MANERA CONTRA LA LONA, VAMOS A VER EN EL CANDADO QUE LE ESTÁ APLICANDO, QUE ES EL SÍMBOLO IMPRESIONANTE HACIA EL GOLDEN BOY. CONTINUANDO CON LA ACCIÓN. YA EMPEZAMOS BIEN BARATITO, COMO QUE GOLDEN, DISCÚLPA ME FIGUEROA, PERO EL SÍMBOLO ES MÁS, ES CAMPEÓN. SON CAMPEÓN DE PAREJAS, SI SON CAMPEÓN DE PAREJAS ENTONCES, ESTAMOS HABLANDO DE LLUCHADORES PÁCTICAMENTE DE LO MEJOR QUE TENEMOS EN LA CIUDAD DEL CABRITO, LA CIUDAD DE LAS MONTAÑAS, MONTERREY NEW LION. EN ESTE MOMENTO, ESTAMOS VIENDO LA MANERA EN LA QUE EL SÍMBOLO ESTÁ ATACANDO, EL VACERITO SEXI DE ARENA CON LISO DE MONTERREY, GOLDEN BOY CON ESE CANGREJO, ADEMÁS CON LA PALANCA DE BRAZO. SE LO LLEVA CON EL MEDIO CANGREJO APLICANDO, QUE MANERA DE APLICAR EL CASTIGO, SIN EMBARGO A BASE DE CODAZO SOBRE LA RODILLA IZQUIERDA DE GOLDEN, ES COMO ESTE MISMO SE ESTÁ TRATANDO DE LLEVAR EL TOQUE DE ESPALDA, LO CONSIGUE CON UN PAQUETITO, TOQUE UNO, DOS SEGUNDOS SOLAMENTE POR PARTE DEL REFERIE EN TURNO, EL JACKIE QUE TAMBIÉN HAN APOLADO MARTÍN AQUI EN ARENA CON LISO DE MONTERREY, MUEVE A REPETIR LA DOSIS, EL SÍMBOLO, POSTERIORMENTE GOLDEN TOQUE DE ESPALDA ES UN SEGUNDO SOLAMENTE ESTOS DUE LUCHADORES EN EL 2008 DIERON LA MEJOR LUCHA DE ARENA CON LISO DE MONTERREY, Y LO ESTÁ TRATANDO DE HACER DE NUEVA CUENTA, LES HA HABENTADO DINERO, HAN EXPUESTO CABELLERA TAMBIÉN HASTA SU SEÑOR PADRE METIDO EN CADA UNO DE LOS DUELOS, LE HAN PASADO POR PARTE DE GOLDEN, EL LUCHADOR DE LOS 24 QUILATES VUELA GOLDEN, POR EL MEDIO DE ENTRE SEGUNDA Y TERCERA CUERDA, QUÉ MANERA DE VOLAR POR PARTE DEL VAQUERITO SEXY GOLDEN BALL. IMPRESIONANTE LA REALIDAD, COMO VUELA ESTE HOMBRE, Y MANDA PRÁCTICAMENTE EL SÍMBOL A LAS TERCERAS BUTACAS, SIN EMBARGO YA EN EL REGRESO CAE AHÍ EN LA SEGUNDA, INTENTANDO SALIR DE ESTA SITUACIÓN, RECIBIÓ UN GOLPE MUY FUERTE, DURÍSIMO, ESTE QUE ES EL SÍMBOLO QUE REGRESA AHÍ RENGUEANDO UN POCO, PERO YA ESTÁ EN EL CENTRO DEL CUADRILÁTERO, VIENE DE NUEVA CUENTA LA BARRIDA POR PARTE DE ESTE SÍMBOLO, MÁS BIEN DE GOLDEN BOY Y EL SÍMBOLO LO RECIBE CON UN PAR DE RAQUETAZOS, CONTINÚA LA ACCIÓN HACIA LA ESQUINA, VIENE DE NUEVA CUENTA, QUÉ CODAZO SE LLEVA ESTE HOMBRE, AHÍ TOMANDO DE NUEVA CUENTA, QUÉ INDIBLE, PENSÉ QUE SE LO IBA A LLEVAR HACIA ATRÁS, SIN EMBARGO APLICA BIEN EL CASTIGO Y LO TIENE CON UNA HURACA RANA, 2, 3, SE ACABÓ, SE ACABÓ, SE ACABÓ, GOLDEN BOY Y GOLDEN BOY DE UNA MANERA RAPIDÍSIMA SE ESTÁ LLEVANDO ESTA PRIMERA CAÍDA FIGUEROVÁN EXACTAMENTE, VAMOS A VER A REPETICIÓN CÓMO SE LLEVA CON EL COCO DE ESPALDAS GOLDEN BOY AL RUDO DE SAN BERNABÉ EL SÍMBOLO, A EL YACI A PESAR DE QUE NO QUERÍAN VIENE CON LA PALMADA SEGUNDA, TERCERA Y ADIÓS AL SÍMBOLO EN ESTA PRIMERA CAÍDA VENCEDOR DE ESTA PRIMERA CAÍDA GOLDEN BOY SEGUNDA CAÍDA Y BUENO COMO LA H COMISÓN DE BOXXI LUCHA NO LLEGÓ AL CUADRILÁTERA, NOSOTROS MISMOS LA ANUNCIAMOS SEGUNDA CAÍDA EN ESTE DUELO ENTRE LOS HERMANOS VALDÉS SÍMBOLO, SÍMBOLO, SÍMBOLO QUÉ MONETE CAMISETA TENÍA QUE SÍMBOLO PERO BUENO EN EL JUEGO DE CUERDAS EL SÍMBOLO ESTÁ ESQUIVANDO EL ENTREBRAZASO POR PARTE DE GOLDEN BOY LUCHADOR QUE VIENE CON CAMISETA NEGRE CON SUS MALLAS EN COLOR ACUA CON VIVOS BLANCOS EL RAQUETAZO QUE ESTÁ CONECTANDO DIRECTAMENTE AL PECHO DE GOLDEN QUÉ TAMBIÉN AL DÍA DE HOY VIENE CON CAMISETA NEGRE CON LOS VIVOS VERDES ALCANZA A RECIERSE EN EL CASTIGO VIENE, LO DETIENE DE EXCELENTE MANERA PARA PONER EN EL TERZOR DE LA TERCERA CUERDA DETIENE LA PATADA VIENE CON EL BRINCO DEL TÍGERE LA TIGAZO QUE ESTÁ CONECTANDO EL GOLDEN REMOTE LA SEGUNDA CUERDA HACIA ATRÁS SE LO LLEVA CON EL REQUILETE LA PASADA POR PARTE DEL LUCHADOR DE LA CAMILLA DE 24 QUILETES LAS TIGERAS QUE ESTÁ APLICANDO SALE EL SÍMBOLO DE MANTEQUILLA AMENAZA CON VOLAR SIMPLEMENTE LA FINTA HACIA ADELANTA HACIA ATRÁS EL GOLDEN BOY RECIBE EL APLAUSO Y EL BUEN RECEBIMIENTO DEL PÚBLICO EL PÚBLICO DE LA GENTE DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FILA, UNA RAPIDEZ EXTRAORDINARIA SIN EMBARGO GOLDEN BOY ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE HACE COMO QUE IBA A BRINCAR PERO AHORA LE ESTÁ PIDIENDO LA MANO MÁS BIEN SI LO SALUDA QUE ESTA SEA UNA LUCHA PAREJA UNA LUCHA LIMPIA UNA LUCHA TRANQUILA Y EXTRAORDINARIA POR LO PRONTO A EL GOLDEN BOY LE DICE NO TE CREO NADA Y LE AVIENTA EL ESCUPITAJO IMPRESIONANTE DONDE LE DICE VAMONOS VENGA SE ENOJA EL GOLDEN BOY ESTE HOMBRE ES DE ARMAS TOMA RAQUETAZO 1, 2 SE DA CON TODO SIN EMBARGO GOLDEN BOY ES EL QUE SALE CON LA PEOR PARTE SE DESBALANCEA Y DE NUEVA CUENTA EL SÍMBOLO LO TIENE DOMINADO AHí ESÁ PRECISAMENTE EL ACCIONAR DE ESTE HOMBRE EL SÍMBOLO LA PATADA DIRECTAMENTE AL BORDE Y BUENO AQUÍ SÍ COMO ESTÁN MENCIONANDO AL BORDE DEL RING CASI CASI SACÁNDOLO VE LA MANERA LE ESTÁN ABRIENDO YA SE ESTÁN ABRIENDO LA BOCA A GOLDEN BOY COMO ESTÁ RECIBIENDO EL CARTIGO EN ESTE MOMENTO AHORA SE LO LLEVAN A LA PARTE DE ABAJO DEL RING EL SÍMBOLO CON CONTINUANDO COMENZANDO MÁS BIEN CON TODAS LAS BARBILLERÍAS EL RAQUETAZO POR PARTE DEL SÍMBOLO SOBRE GOLDEN BOY A SU HERMANO MENOR Y QUÉ MANERA DE VER ESTE DUELO EN ARENA AL COLIZÓ DE MONTERRAY DONDE LO INVITAMOS TODO LOS MARTES Y DOMINGOS A LAS 8.15 DE LA NOCHE Y A LAS 6.30 DE LA TARDE Y ADEMÁS DE INVITARLOS PARA QUE ESCUCHEN TODA LA INFORMACIÓN DE LUCHA LIBRA Y LUCHA LIBRA Y LUCHA LIBRA Y LIBRA Y LUCHA LIBRA Y LUCHA LIBRA A NIVEL NACIONAL ENFOCADOS EN ARENA AL COLIZÓ DE MONTERRAY TODOS LOS DÍAS DE LUNES A SÁBADO A TRAVÉS DE LA MEJOR ESTACIÓN EN LUCHA LIBRA Y 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 LUCHA LIBRA A NIVEL INTERNACIONAL TODOS LOS DOMINGOS DE 9 A 11 DE LA MAÑANA DE LA WWE, TNA, The Ring of Honor, de las empresas japonesas como Zero One, de las americanas como Chicago, New Japan, e infinidad de empresas más todos los domingos en la rejera deportiva de 9 a 11 de la mañana con un servidor Ricardo Viveros, Ricardo Figueroa y además Nacho Rodríguez. Regresa la lucha el cuadrilátero del símbolo, avientaba en el juego de cuerdas a Golden Boy para esperarlo y recibirlo con esa pasada. Este del esquinero de la tercera cuerda, viene el símbolo, patadas, encascada y adiós a Golden Boy. El símbolo no descansa, el símbolo se va por la pasarela, el símbolo amenaza con volar, prepara, apunta, viene el símbolo con el mortal hacia el frente, al estilo Dr. Wagner Jr. Golden no se puede levantar, Golden no puede hacer absolutamente nada, el símbolo tiene la lucha a su dominio, tiene la lucha a su manera, a su poder. Es el momento de que regrese Golden al cuadrilátero y lo pueda acabar y que de esta manera empareje en la lucha a una caída por bando. El símbolo ya está en el ring, esperando a que su hermano Golden Boy, pero el cual tiene los campeonatos actuales de parejas del estado de Nuevo León, puede hacer algo, viene con el crossline, no está esquivando, la patada viene con la garra, power bomb. Impresionante lo que está haciendo, uno, dos, tres segundos, una caída para el símbolo. Vencedor de esta segunda caída, el símbolo. Y de esta manera es como el símbolo está empatando las acciones de una manera increíble, extraordinaria, y el público por lo pronto no está con él. Pero aprovechamos nosotros y hacemos una pausa y regresamos con mucho más a las noches de Coliseo. La lucha libre. Por eso te digo, ya mejor vamos a la acción de la lucha libre. Por lo pronto, oye, oye, te digo una cosa, Figueroa, extraña el toro blanco. Bueno, ahí está por lo pronto de nueva cuenta, se lo lleva y le repite de nueva cuenta la pasadita. Los del reality, luchas mejor. El Black Crisis, un saludo para el Black Crisis. Ahí por lo pronto se queda tendido en el pasillo de las estrellas, y Golden Boy le está diciendo al referee que le cuente. Sin embargo le dice, espéreme tantito, yo aquí soy el que manda. ¡Córrate, saluda! Y precisamente ahorita que hablábamos del reality, un saludo para Calán. Calánis. Un saludo para Calán. ¿Para si se puede, yo te voy a tocar la trompeta? ¿De veras? Sí, no, es que no te escuchamos, Figueroa. Ahí viene Golden, recibe el raquetazo por parte de este hombre. Mientras Golden se hace hacia atrás, hacia un lado, vamos, le repite la dosis y lo lleva por el pasillo. Vamos a ver en qué termina en esta ocasión. Tomándolo del brazo, regresándolo de nueva cuenta al cuadrilátero. Este que es Golden lo estrella. Ahí en unos postes de este cuadrilátero. Golden no se ve en buenas condiciones. Ahí está aprovechando la situación de las par de catapultas que realizó y que sin embargo fueron eficientes para tener ahorita dominada la acción. Están viendo ustedes esta toma extraordinaria. El Peewee, quien lo está tomando, raquetazo. Vamos a ver, de nueva cuenta lo lleva. ¡Ah! Impresionante, hasta 1, 2, 3, 4, 5, filas Figueroa. Este hombre realmente le han dado muchísimo el día de hoy. Y vaya que sí han aventado con la misma fuerza Golden Boy al símbolo, ya que la caída anterior en el capítulo intermedio veíamos la manera en la que el símbolo hacía lo propio y también Golden llegó hasta la quinta fila. Así que esa misma fuerza que tienen los hermanos es con la que se están dando con todo en Arena Coliseo de Monterrey. El símbolo está tratando de levantarse mientras que Golden está poniéndole presión al Yankee para que vengan con el condón de 20 segundos. El Yankee lentamente, slowly, es como está contando el Yankee. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y el símbolo todavía no ha regresado al cuadrilátero. Ya lo está haciendo de frente a frente en contra de Golden Boy. Vamos a ver de qué cuero se leen más correas. ¿Quién se lleva esta lucha a punto de definirse? La tercera caída. Estamos a una por bando. El símbolo está pidiendo el apoyo del agente Rufián que también vino a verla. Mientras que el técnico está siendo apoyado por la afición. El símbolo le dice que se van a dar con todo. El primer raquetazo por parte del símbolo. Golden está tomando vuelo. Se prepara, se perfila, le dice la gente. El segundo por parte de Golden. El tercero por parte del símbolo. Viene otro, se prepara, viene Golden, Golden, Golden. Sigue los raquetazos a Darina Coliso de Monterrey. Le empujó por parte del símbolo. Tomando buenas cuerdas, pero Golden lo recibe astutamente. Con patadas, se amenaza. Se prepara, toma vuelo, perfila, viene. ¡Mortal! Por encima de la tercera cuerda. Estos son los integrantes de la dinastía de los Valdés. Considerada en este momento como la mejor en la ciudad de Monterrey. Eso, no hay discusión, la realidad, ¿eh? No hay discusión. Este lance fue extraordinario. Vamos a ver la repetición, si les parece, de cómo Golden Boy toma vuelo y ve nada más. Perfecta la ejecución por encima de la tercera cuerda. Dándole la humanidad y todavía más perfecto porque alcanza a caer de pie y amortiva un poquito más su golpe. Ahí está de nueva cuenta. Este es Golden Boy quien va hacia el Jackie recibe. No, parecía, vámonos, sí, va, le dieron al Jackie. Ahí lo domina. Vamos a ver, viene el símbolo, lo está tomando y lo lleva en este desnucadora hacia las cuerdas del símbolo. Venga, le dice el público. Lo quería tomar con una huracarrana. Ahí vamos a ver qué está haciendo el referee. Le cuenta dos, tres, se acabó, se acabó. Ganó el símbolo. Cuéntame ese ganadito. ¿Qué, qué, qué? No, discúlpame. No, 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 no me levantes la voz. No, 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 no te metes, no te metes. ¿Sabes qué? Mira, no puede ser. Se me cachó. Ah, me rindo. ¿Sabes qué? Pausa, pausa. No hay problema.